Esta canción la grabamos con Manto de Tierra Caliente en el segundo disco. Yo se la escribía a la mujer con la que he compartido los últimos años de mi vida y que pues estoy muy enamorado de ella. No sé si de Van Der Linga hace rato está en Morelia, no sé si lo haya podido checar, pero bueno yo voy a empezar con esa canción para ella. Ella se llama Tania y la canción se llama Voy a hacerte feliz. La canción nació en el tono de Do Mayor que es el que lo voy a interpretar. Posteriormente yo la solí interpretar en Rey. Se grabó en un re sostenido. Tú vas a decir que eso qué te importa, pero es nada más una anécdota. Querida gente ya puede dormir a gusto. ¡Vámonos! Envejecer y amarte cada día hasta el fin. Voy a hacerte feliz, voy a llenarte toditita de caricias, con mil detalles y palabras tan bonitas, voy a cumplir tus fantasías. Corazón, voy a hacerte feliz, voy a llevarte dentro de todos mis sueños. Voy a entregarte por completo mis deseos. Si estás de acuerdo, dame un beso y dímelo. Quiero dormir, y al despertar mirar tu cuerpo junto a mí. Ser cada día la razón de tu existir. Envejecer y amarte cada día hasta el fin. Voy a hacerte feliz, voy a llenarte toditita de caricias, con mil detalles y palabras tan bonitas, voy a cumplir tus fantasías. Corazón, voy a hacerte feliz, voy a llevarte dentro de todos mis sueños. Voy a entregarte por completo mis deseos. Si estás de acuerdo, dame un beso y dímelo. Buenísima, buenísima, mi amigo Esnardo. Gracias México. Un aplauso para usted. ¿Cómo no? No, de hecho ya sé que te decía que a lo mejor no lo escuchaba, pero lo va a tener que ver acá por el video. Así que un saludo para mi flaca Tania, que está, Tania Lisbeth, que está pues ahí en Morelia. Ándale pues. Y vienen los aplausos del público. Y vienen todos.